¿Cómo se llama Mercedes para ser actor? donde él plantea una lectura en relación a la historia del teatro hasta ese momento en relación a que la historia del teatro era la historia de la literatura dramática para actor y no la historia del teatro o sea, diferenciaba la literatura dramática del teatro, del recato teatral donde el centro de ese recato teatral era el actor en su acumulación dramática con su sonoridad él empieza a hablar de la materia sonora o sea, de la palabra con materialidad sonora de la manipulación y la misma apropesia y eso era pura identificación en relación al proceso de trabajo porque actor no pudo trasladar de mi óptica su pensamiento teatral y sus obras sus obras fueron escritas y para generar ese relato teatral donde la secuencia dialogal no era lo que estructuraba el relato sino que era un procedimiento más dentro de los signos un procedimiento del tiempo, un procedimiento del espacio la musicalidad total de la obra no iba hacia ese lado, digamos, actor entonces, en ese sentido, era pura identificación con esa filosofía y él justamente no pudo trasladar en sus obras ese trabajo porque fueron las obras escritas y fracasó, digamos, cuando él montó su propia obra la, mi, digamos, el trabajo que me convocaba o lo que me empezaba a convocar en relación a actor, digamos es un poco lo que yo le había dicho al principio de darse a no sé era que el problema que se aparecía, digamos, en relación a actor era que él, que yo adhiero a eso, digamos, que la referencia no sea que no es noble esta el trabajo, que no sea la referencia la que abre del trabajo no tenía que estar actor en la referencia entonces había que diluirlo como referencia entonces, y por otro lado, lo que también me empezaba a equivocar y entusiasmar era sus años psiquiátricos y los cuatro libros que le dio a actor al médico que son las cartas de los bodés donde aparece un actor ligado al cristianismo más tremendo donde es el centro de él, misiánico y también pasa por un cristianismo feroz en otro momento o sea, en esos cuatro libros pasa por muchos estados por muchos pensamientos y también la relación con el médico y la presión con el doctor yo con los años psiquiátricos con la policía con los medicamentos con la medicina con los médicos con lo loco con los del brigado con el fracaso personal también fue echado de varios grupos fue echado del surrealismo cuando el surrealismo empieza a venir a través del retón del comunismo digamos también fracasa el médico es un gran fracasado fracasar, fracasar, fracasar supino lo que siempre quiero poner y bueno, a partir de nuestro shock psiquiátrico empezó a aparecer como lo primero una situación que digamos en ese sentido me ayuda a mí a pensar desde lo teatral en una situación donde se especifica una hipótesis de vínculo de personajes de estar especificados en esa situación entonces lo primero que apareció es una situación que era un psiquiátrico devenido en una ya estacionada y con cinco personajes un médico una primera grande un interno que quiere ingresar que le viene escribiendo al médico en hojas y no termina de redondear o sea esas cartas de errores fueron puestas en un presente fueron presentizadas digamos en lo que sería que este interno le está escribiendo con el médico al lado las cartas que está escribiendo la comunidad para él eso era una idea una hipótesis de ideales para empezar a trabajar sí también lo que también me interesaba pensar era por qué se hacía acá por qué se hacía en Buenos Aires qué pasaba hoy en Buenos Aires para ser actor en eso o para hacer algo en relación a ese mundo psiquiátrico de lo que yo entonces fuimos con los actores primero bueno empezamos a trabajar con los actores con esas hipótesis con la hipótesis de la situación inicial con la hipótesis de vínculo fueron con los actores que no se conocían en el principio empezamos a trabajar a improvisar en el medio del proceso fuimos al Borda a ver el tema de la realización de Macri en relación al Borda y empezamos también a grabar la oralidad de los médicos y de los pacientes eso siempre a mí me sirve mucho el aval de grabar la oralidad de ciertos personajes del relato social lo que es el relato social porque aparece en un tipo de realidad que siempre la literatura trata de llegar y entonces incluso aparece ya hoy en el texto acordado hoy hay todavía textos que nos dijo el médico en su momento o algo así entonces a partir de esas fuerzas empezamos a trabajar empezamos a trabajar en un espacio que era uno de los actores donde había una heladera que estaba haciendo ruido bueno la heladera empezó a entrar en el espacio en la escena y era el de Detroit entonces empezamos bueno era un trabajo de improvisación un momento de mucha irresponsabilidad en el siglo de construcción de improvisación de grabar después de grabar después de grabar que se tenía grabado y después empezar a trabajar en una escritura y desmanezar lo que quizás estaba grabado o desgrabado lo desgrabado empieza a ser simplemente una olvida de lo que sería la hoja en blanco entonces uno puede meterse dentro de lo desgrabado y empieza a cumplir lo que simplemente son estímulos lo que se hizo en la improvisación después uno empieza a a a a generar un relato unas secuencias largas que va que conviene que vaya primero o después y digamos es un trabajo donde los actores se encargan mucho donde se trabaja mucho sobre 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 la escena sobre el tiempo de la escena en donde digamos la idea de que no haya así como no queríamos que la literatura domine el recato teatral tampoco el narrativo que domine la secuencia de la limitación dramática del relato entonces nosotros tuvimos una primera etapa donde estrenamos el año pasado que es el locura de San Martín donde llegamos así casi arañando con un esqueleto digamos de estructura donde no sabíamos muy bien claramente o sospechábamos de qué era la historia pero como nosotros seguimos ensayando después de haber estrenado el año pasado teníamos observábamos un ensayo en el medio y entonces podíamos cambiar en el desarrollo de las funciones y terminamos el año pasado pensando ya está ya el año que viene reestrenamos y bueno este año empezamos a ensayar en marzo y marzo y abril y empezamos a y ahí nos dimos cuenta nos dimos cuenta que empezamos a cambiar muchísimo con respecto a la última función del año pasado empezar a descubrir algo de la historia empezar a descubrir lo específico de los vínculos es una situación de finalmente es una situación digamos en términos de situación es un médico una enfermera que se puede alimentar que viene es este lugar que fue en un hospital y ahora es una calle de estacionamiento donde están los coches en una fiesta que está enfrente donde está festejando el contínuo del hijo de los quito que es un psiquiatra entonces hay otro psiquiatra sin policía festejando es domingo a las 8 de la mañana y sigue la fiesta están los coches estacionados y van saliendo de a uno que se va yendo y ellos tienen que mover los coches él tiene que mover los coches de los amigos que triunfaron y está también este esta uno que viene que está escribiendo y redondeando y va este al baño a cagar y también a escribir el texto porque también hay algo de lo de Artor también que se dio como estímulo en el escendido que era el tema de la fiscalía que habla Artor en un momento de sus anuncios entonces en ese sentido hay algo de eso en un baño tapado en el en el en el que es ahora la heladera que se ha abrido que se lleva a cargar y entonces eso ahí se aprovecha para escribir para redondearlo que se le debe escribir al médico después se trata una moza de esta de este salón de fiesta que es la novia al cual del médico y que es la y que es una ex de este interno que le está escribiendo al médico y también hay un otro paciente otro interno que ahora es de mantenimiento y que es medio de un colaborador médico y enfermera y está zafando un poco de la represión porque hubo una represión acaba de haber una represión en la obra porque sacaron a todos los que están con los colchones en el portón con el tema de la fiesta esa es la situación que empezamos a descubrir cuál es la forma que uno trabaja que se trabaja en relación a los signos a la mancha que no es que uno traslada una historia y entonces uno escribe esa historia y la obra de teatro o los ensayos es simplemente la tradición de algo que se pensó previamente no, digamos un ensayo es la producción de sentido la producción de pensamiento y es ahí donde se empieza a producir a través de los signos que van apareciendo cartuchosamente también incluso en los tiempos de, no solamente creo yo en los tiempos de promesa de ensayo sino en los tiempos de ocio cuando uno va en el sulte así blando y los tiempos blandos del ocio ahí empieza a aparecer también las ideas o ciertas cosas para que uno empiece a entrar en una obsesión en relación al relato también en este tipo de procesos hay mucho intercambio con los actores hay mucho trabajo en relación a lo que pueden producir los actores a lo que se puede pensar hay mucho intercambio en ese sentido con la asistente de dirección y mucho pensamiento circular en ese sentido la dramaturgia creo yo que está dentro de lo que sería la dirección no aparece como un elemento aparte de la dirección la dirección tiene que ver con la dramaturgia y bueno la estamos haciendo ahora en este momento en el becket los viernes a las 9 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 de descubrir descubrir ahora los cambios o sea sentir que uno está descubriendo siempre no es que está creando sino que está descubriendo lo que había cómo no vi eso antes aparece siempre un problema un pensamiento una sensación y digamos en relación a lo del bordo también era algo que también me interesa en relación a lo local a cómo uno puede digamos generar desde donde uno puede pensar desde atrás desde nosotros también bueno uno empieza a trabajar como director en relación a la materia que uno ve no creo tanto en el en el simple traslado de las ideas las ideas existen pero las ideas no son nada en el teatro si uno no las instala para generar una maquinaria que tenemos un devenir si no es la instalación de la idea lo que se ve cuando uno puede ver el desarrollo de esa idea de esa idea hacia dónde me va hacia dónde va esa idea qué maquinaria puede producir qué herramienta el pensamiento múltiple lo que puede provocar esa maquinaria esa multitudedad ese pensamiento múltiple que también tiene que estar organizado por los actores los múltiples que es una de eso que también hablaba todo de eso es algo que a mí me identifica mucho en ese sentido por eso también no digamos siempre bromeamos incluso al principio con los actores teníamos un grupo de Facebook que se llamaba ¿dónde carajo está todo? ¿dónde carajo está? ¿dónde carajo está? de ahí no solo yo ahora estoy asociando con una experiencia de nutrición mi experiencia como autor en el mercado que no se puede nombrar en ese sentido en el mercado que no se puede nombrar una obra del Bartís que era sobre las más novelas de arte y era la menos interpretativa en términos de regato de cuento de lo que se había hecho en ese momento y por otro lado era más fiel al espíritu o a la atmósfera a este ¿puedes hacer si por ahí habría algunas preguntas me parece bueno al principio lo que siento no al principio creo que me parece interesante de cada uno de las experiencias que fueron contando es que por un lado aparecían los directores invocados pero también aparecían con mucha claridad distintas maneras de trabajar ¿no? de encarar el proceso del trabajo de pensar en la escritura de trabajar con los actores hasta ese trabajo como cuadro ¿no? de cuatro instancias que hemos trabajado hablando inicialmente en otro momento tuvimos la oportunidad de hablar también con Alina Polini no fue la que hizo la geografía nacional entonces ahí aparecía un trabajo que también era geográfico entonces en estos relatos me parece que lo interesante es que los directores invocados aparecen efectivamente invocados pero sobre todo aparecen trabajados digeridos por cada uno de los directores que a su vez no se convoca y que ellos tienen un modo de trabajo que se ve fundamentalmente cuando relatan estos procesos ¿no? y que son bien distintos en los que siglos todos que son todos modalidades de trabajo del teatro de los que salen o que también tienen sus propias tradiciones sus propios integrados sus propias escuelas como lívidos lo cual para el circulatorio es no realmente cognitivo oye hay una muestra en un museo ahora que tenían que trabajar sobre esto como el geometría la extensión ¿no? leer la geometría en las expresiones europeas y la curadora de ese ciclo le enseñó el texto curatorial habla sobre el homofágico ¿no? entonces la hipótesis dice cómo pensar la geometría y la extracción de Buenos Aires como Buenos Aires ha leído la geometría de la tradición europea de la primera parte del siglo veinte y de algún modo cuando hablaban ustedes me parecía que había algo también de ese funcionamiento agrofágico que es bueno tomar eso hacer lo propio y trabajar lo pensamos de las maneras en que uno tiene de pensar el teatro de pensar la literatura de pensar el actor del cine y esa tradición realmente europea ¿no? que de alguna manera ha perdido esa tradición del siglo veinte sigue siendo una herencia fuertemente europea así que bueno muchas gracias por esas oportunidades aproximaciones no sé el resto que que preguntan ¿quiénes? 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 yo no voy la de el buen historial de vida le estoy comprometiendo acá en vivo a verla y nosotros la generamos en agosto en la ciudad de San Martín veinte en agosto perdón en agosto se repone breve bien y comienza comienza se repone ahora esto no no los viernes estamos haciendo los viernes a las nueve en el decreto ¡Gracias!